Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Yadirá Carrillo sorprende con súplica a Andrés Manuel López Obrador sobre caso Juan Collado. Yadirá Carrillo se ha visto envuelta en el escándalo desde que su esposo, el abogado Juan Collado, fue detenido y acusado de varios delitos. Sin embargo, la actriz sorprendió a los medios al realizar una súplica al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que atienda el caso de su marido. Creo en el presidente de la república, creo en él y por este medio le hago un llamado a nuestro presidente de la república para que él, precisamente él, ponga su ojo en este asunto, papel por papel, prueba por prueba, porque las pruebas ahí están. Me encantaría que se haga justicia. En distintas apariciones, la intérprete aseguró que no hay pruebas suficientes para inculpar a su marido, aunque aceptó que todavía es muy pronto como para hacer suposiciones. Estamos esperando, no nos queremos hacer ilusiones de nada. Estamos angustiados obviamente, como nos angustiamos el día que lo trajeron. El litigante fue aprendido el 10 de julio de este año, y el encargado de vincularlo a proceso fue Jesús Eduardo Vázquez, quien lo relacionó con crímenes de lavado de dinero y delincuencia organizada en el país. Yadirá Carrillo es una de las actrices más famosas de México. Sin embargo, se encuentra pasando por una de las peores crisis de su vida, pues luego de que su esposo, el abogado Juan Collado, fuera detenido por diversas acusaciones de lavado de dinero y utilización de recursos ilícitos, se le ha visto deprimida, triste y sin ánimos. El pasado 9 de julio, la Fiscalía General de la República, detuvo en la ciudad capitalina al jurista por supuestos nexos en el fraude de Caja Libertad. Desde entonces Yadirá ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para defender la honra de su esposo, por lo que no se cansa de afirmar ante los medios que es inocente y aprovecha cada oportunidad que tiene para visitarlo en prisión. Sin embargo, a más de un mes de la detención de Collado, todo indica que la actriz está comenzando a cansarse y, en los últimos días, los medios han captado imágenes suyas donde luce demacrada y sin su peculiar sonrisa. Suscríbete para más videos.